Como es habitual, Chilena FM transmitirá este partido a las 17 horas en el Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez. Cambiamos de tema y les contamos que un nuevo proyecto inmobiliario se está construyendo en San Antonio. Hablamos del barrio San Juan, ubicado en esta localidad de la ciudad Puerto, el cual ofrece bienestar y comodidad junto a la naturaleza. Una nueva alternativa de viviendas para vivir junto a la naturaleza, bienestar y tranquilidad es la que ofrece el barrio San Juan, ubicado en esta localidad de San Antonio, la cual está enfocado en las familias y personas que desean y aprecian disfrutar de las áreas verdes y los grandes campos. Casas aisladas, amplios terrenos, además de un novedoso diseño y distribución del interior de sus viviendas, caracterizan a este barrio que espera en un corto plazo comenzar su habitabilidad. Nosotros cuando hicimos este proyecto pensamos en la gente de San Antonio, de darle un producto, un barrio con áreas verdes, seguros, donde pudieran tener el bienestar de un conjunto de alto estándar. El público es básicamente gente con rentas complementadas en promedio 700 mil pesos. Lo que tratamos de hacer aquí son casas de buena calidad. Esa albañilería reforzada con acero, losa de hormigón armado, y son casas aisladas, con buenos patios de 120 a 240 metros cuadrados. Dentro de sus bondades se encuentran juegos infantiles, áreas verdes, seguridad, su cercanía con el centro de Yoyeo y movilización. Cuatro dormitorios, dos baños, amplios patios, albañilería reforzada y losa de hormigón ofrece este nuevo barrio, que ya tiene un alto porcentaje de sus inmuebles adquiridos y que nace a su vez por la escasez de viviendas en la provincia, entregando una real alternativa de calidad y bienestar a los sanantoninos. Nosotros nuestra idea siempre fue trabajar en un barrio, darle a la gente de San Antonio un concepto diferente, un concepto más cálido, seguro, con áreas verdes, marcar una diferencia. Hoy día somos los únicos que tenemos un producto que son casas aisladas, en la zona, lo mismo lo que es el diseño, diseños de vanguardia, muy buena calidad las terminaciones, dándole color al barrio como ustedes lo pueden ver hoy día. Todas las viviendas tienen cuatro dormitorios, dos baños, además tienen amplios jardines. Importante oportunidad de vivir con tranquilidad, seguridad y confiabilidad. Para mayor información puede dirigirse a la casa piloto de lunes a domingo entre las 11 y las 19 horas. Visitar la página web www.perseverancia.cl o consultar al correo electrónico rundurraga.perseverancia.cl